Un gusto saludar los queridos oyentes de Radio María y todos aquellos a quienes lleguen estas palabras. Hace pocos días, casi podemos hablar de horas, se ha firmado un histórico acuerdo que restablece relaciones políticas, comerciales y de comunicación en general entre el Estado de Israel y dos entidades de estructura, de cultura y de legislación islámica. Estamos hablando de los Emiratos Árabes y de Bahrein. Con la mediación de los Estados Unidos y con intensas negociaciones que, según entiendo, han durado años, se ha llegado a este acuerdo histórico que puede tener repercusiones sumamente positivas. Quizás es prematuro adelantarse, pero conviene que nosotros estemos despiertos a estos fenómenos globales que tienen repercusiones para la paz o para la guerra en todo el globo terráqueo. ¿Por qué este es un acuerdo histórico? En primer lugar, porque supone un cambio de tono en la relación general del mundo árabe y del mundo musulmán, que son prácticamente un mismo mundo en muchos sentidos, y el Estado de Israel, que por supuesto supone una tradición y una cultura judías. Podemos decir que hasta ahora casi el único lenguaje que se ha manejado entre los países árabes e Israel ha sido un lenguaje de ruptura, de mutua descalificación, de amenazas, y yo creo que todos debemos alegrarnos de que cambie ese tono y se puedan restablecer relaciones comerciales de comunicación, incluso, según leía hace poco, relaciones que implican el compartir redes de televisión mutuamente, así como intercambiar vuelos de pasajeros. Todo esto, repito, es realmente histórico, y aunque se trata de países comparativamente pequeños, frente a grandes gigantes como Irak, como Irán, como Egipto, como Libia, no debemos despreciar lo que está sucediendo. Repito, es un cambio de tono. El segundo aspecto que hay que tener en cuenta es que la llegada de este nuevo lenguaje también significa que se rompe una especie de unidad casi monolítica dentro del bloque árabe y dentro del bloque musulmán. Precisamente una de las cosas más preocupantes en las tensiones del Medio Oriente es ver una especie de separación absoluta entre un bloque que sería Israel, Estados Unidos y algunos otros aliados, y por otra parte, claramente en postura de combate en todo este bloque musulmán. Al presentarse estas alternativas, al presentarse estas negociaciones, la solidez de ese bloque, llamémoslo así, árabe-musulmán, esa solidez queda cuestionada. Y yo creo que es interesante porque si hay un buen resultado comercial, si hay un buen resultado político, económico, para las partes implicadas, esto hará pensar a otras entidades, a otros grupos, a otros países árabes, les hará pensar que quizás hay modos más inteligentes de manejar las tensiones en vez de simplemente la retórica de la violencia. Y esto yo creo que también establece un precedente muy interesante para otras partes del mundo, incluyendo nuestra querida Colombia. Manejar el lenguaje permanente de la amenaza, el lenguaje de la descalificación, el lenguaje de la agresión, indudablemente no es lo más sano. Esperemos entonces que puede salir de aquí. Las noticias son descorazonadoras por el lado de la Palestina, que mira con desconfianza e incluso con desaprobación lo que está sucediendo. Pero, como dice el refrán, hay que darle tiempo al tiempo y esperemos que los buenos resultados impongan su lógica, más allá de la lógica de los misiles y de la guerra. Estuvo con ustedes Fray Nelson Medina. Estuvo con ustedes